El género artístico de la naturaleza muerta ha sido recurrente a lo largo de la historia del arte. Como su nombre lo indica, estas representaciones se caracterizan por la presencia de objetos y alimentos, así como elementos florales y utilitarios. El análisis de estas obras normalmente tiende a volcarse sobre la cotidianidad del artista y su contexto histórico. Este género ha sido retomado por María Izquierdo en varios de los lienzos presentes en la exposición, en los cuales podemos encontrar diversas frutas acompañadas de objetos diversos, como dados o en el caso de encajes y fresas, un bello mantel de sila. Estos objetos complementarios nos hablan de la cotidianidad del artista. Asimismo, podemos apreciar este complemento casi personal en las piezas de Teodora Blanco, quien ha acompañado los elementos de la naturaleza muerta con su oficio correspondiente, tal es el caso de la vendedora de frutas y el panadero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!